Yo represento el mes de marzo, el mes de con su mismo, con su misma pareja, con su misma pareja. El vaquero confirma sigue con Nona, continúa en su misma relación. Aquí te traigo un video el cual te voy a presentar donde el vaquero está confirmando muchas cosas. Así que bienvenidos sean todos ustedes a este canal famoso Bastei TV. El canal donde te traemos todas las informaciones de tu reality favorito. Cosas que pasan dentro de Satolón Estados Unidos. También te analizamos los avances de cada capítulo. Te digo también quién va a ser el atleta ganador, quién va a ser el perdedor, quién va a ser el eliminado, quién va a ser el equipo ganador, el equipo perdedor. Todo lo que tiene que ver con tu reality favorito es Satolón Estados Unidos. Todo aquí siempre te lo digo y te traigo las informaciones. El día de hoy traigo un tema en realidad que yo sé que a ti te gusta y te encanta. Porque muchos son fans del vaquero y otros siguen siendo seguidores de Nona y lo quieren ver juntos en esa hermosa relación que ellos tenían. Que por rumores en realidad infundados que no son ciertos quizá pudo haber un mal entendido y tuvieron que dejarse en la competencia. Aunque muchos dicen que ellos se dejaron y fue por parte de la producción. Porque quizás tenían que hacer un show como que ellos se dejaban para que los ratings crezcan. Y Satolón Estados Unidos le pidió hacer creer esto. Esos son los rumores que han estado hablando en las redes sociales. No es cosa que yo estoy confirmando. Pero en Satolón Estados Unidos no se sabe que pueda pasar. Porque como ustedes saben en Satolón dicen que hay mucha fraude. Hay muchas cosas que ellos le piden a los atletas que hagan. Y eso lo hemos ido viendo a transcurso de que van pasando los capítulos de Satolón Estados Unidos. Entonces a mí me gustaría saber. ¿Tú crees que en realidad Satolón Estados Unidos le pediría al vaquero que hagan ese show y a Nona de dejarse. De hacer creer como que Nona estaba celosa para que los ratings subieran. Si tú crees que eso pudo haber sido. Dale me gusta a este video. Ahora si tú eres de lo que te gusta ver esa parejita junto. Y a ti te hubiese gustado verlo nuevamente volver. Y que Nona ahora lo confirme. Al igual que lo que confirmó el vaquero. A mí me gustaría ver tu me gusta. Si tú eres fan de esa parejita. Dale me gusta. Miren antes de enseñarle el video. Por el cual yo sé que usted está aquí. Que fue la confirmación del vaquero. Confirmando de que él y Nona al parecer están juntos. Antes de yo dejarle a ustedes ese video por aquí. Yo quiero ponerlo en contexto. Ustedes saben que Nona y el vaquero. Fueron una pareja muy amada por ustedes el público. El público lo quiso. Lo acogió. Le brindó su respeto. Su amor. Y vimos como. El vaquero y Nona se llevaban muy bien. Se llevaban en realidad de maravilla. Compartían fotos en las redes sociales. Yendo a dar paseo en una montaña. Yendo a excursiones. Estando en bicicletas. También corriendo ambos. Y su amor. Se veía muy genuino. Fue un amor que comenzó en Esatrón. Estados Unidos. Y allí también. Acabó. Aparentemente. O nos hicieron creer que acabó. Porque. Las declaraciones del vaquero. Yo se las voy a enseñar a usted de aquí. Que él lo hizo fue en un programa. Que él mandó un video. Y habló. Y aquí usted se va a enterar. En el único canal que va a traer esta noticia. De que ellos siguen juntos. Y al parecer fue una trama. De Esatrón. Estados Unidos. De Frederick. Y todo el equipo. Vimos que en esta temporada de Esatrón. Estados Unidos. Nona decidió dejar al vaquero. Aún el vaquero le pidió perdón. El vaquero quería terminar con ella. En buenos términos. Pero al parecer todo eso fue parte de un show. Vimos que Nona. Se puso celosa. Porque decían que Wilmary. Estaba con el vaquero. Decían incluso que Wilmary confirmó relación con el vaquero. Que Wilmary. Era novia del vaquero. Que cada vez que celebraba. Su victoria. Ella iba entonces. Y abrazaba al vaquero. Iba siempre. Celebraba con él. Incluso en una ocasión. Esto no me lo está diciendo nadie. Esto lo he dicho. En una ocasión. En uno de los capítulos. Al vaquero. Le tocó competir. En equipo. Con Valeria. Cuando él y Valeria ganan el recorrido. Que salieron victoriosos. Ellos van a la banca. Donde están todos los azules. Y Wilmary. Acaricia al vaquero por el pelo. Y todo eso usted lo vio. Le estoy haciendo un recuento. Para poder llegar al final. Del video que le voy a presentar. Porque usted sabe. Que todos. Los que están viendo este video. Quizá no saben el contexto. Si usted lo sabe. Déjeme ahí su comentario. Y siga conmigo. Y dele me gusta a este video. Porque lo que te voy a desvelar. En este video. Y a revelar. No te lo va a revelar nadie. Solo aquí. Famoso Bastet TV. Entonces. Nona. Vimos como al parecer. Se puso celosa. Por esas. Por esas acciones. Y tuvo que dejar al vaquero. Luego que ella sale. En su Instagram. Da unas declaraciones. Diciendo. Que ella quiere a alguien. Que camine con ella. Que la valore. Que la respete. Que quiera. Tener triunfo. Con ella. Y que ella. Puede construir. Su castillo sola. Si no puede construirla. Con alguien más. Y ella. De ahora para adelante. Va. Va a colocar. Muchos ladrillos. Sobre ladrillos. Porque le falta. Mucho que construir. Y ella lo va a construir sola. Pero vimos como el vaquero. Se sentía. Desesionado. Que mucho. Incluso decían. Que el vaquero. Quizás. Si estuvo. Con Wilmary. Pero esos rumores. Ahora no son ciertos. Porque. Todos vemos. Que Wilmary. Tiene su novio. El novio de Wilmary. Fue a visitarla. A la competencia. Ellos han venido. Aquí a la República Dominicana. Han estado. Juntos. Han. Han viajado. Aquí. Han disfrutado. También. De unos boogies. Que prontamente. Voy para allá. También. Y. Todo eso. Ha sucedido. En torno. A la vida del vaquero. Y de Nona. Vimos que Nona. Salió. Eliminada. De la competencia. Porque dijo. Que ya. Que ya. Ella no tenía razón. De estar en la competencia. De luchar. Ahí. Y se fue. Salió. Eliminada. Pero a Nona. Le tocaba ser eliminada. Era por la producción. Y querían hacer un show. Así. Para que los ratings. Sigan vivos. Ahora bien. El vaquero. Estaba de acuerdo. Con todo esto. O no. Al parecer. El vaquero. Nunca estuvo de acuerdo. Con este show. Ni Nona. Tampoco. Pero ya lo tenían que hacer. Porque como ustedes saben. A los atletas. Se les paga. Un dinero. Y por ese dinero. Tienen que hacer. Lo que la producción. Diga. Y mantener silencio. Entonces. Dan alguna pincelada. Para confirmar. Algunas cosas. Que se le preguntan. En otro programa. Ya voy a enseñarle. El video. A todos ustedes. Pero como siempre. Quiero invitarlo. A que si tú sigues en este video. Le des me gusta. Para que así llegue a más personas. Y puedan saber. Este entramado. Y este. Engaño. Que se le hizo. A cada uno. De los seguidores. De Satron Estados Unidos. Aparte de darle me gusta. También quiero. Que ustedes me respondan. La encuesta que tenemos. En este canal. Y la encuesta es la siguiente. ¿Cuál atleta. Tú quieres. Que sea el ganador. De la gran final. De Satron Estados Unidos. Y el medio millón. De dólares. Que estaría dando. La producción. Para ti. ¿Cuál artista. ¿Cuál atleta. Perdón. ¿Cuál atleta para ti. Sería el más indicado. Para ganar. Esta competencia. Y a cuál tú quieres. Ver en la final. Porque. Ustedes saben. Que las redes sociales. Hoy se está. Debatiendo. Mucho. Sobre eso. Y dicen. Que la ganadora. Es Wilmary. Cosa que yo no creo. En realidad. Porque yo veo. Mucho del público. Que no son fan de Wilmary. Aunque Wilmary. Tiene. Muchas cualidades. Para poder ganar. Esta competencia. Que hay que decirlo. No se sorprenda. Sin ganas. Porque Wilmary. Tiene. A favor. La producción. Y todos ustedes. Lo saben. Ahora. También puede ganar. Una Catherine. Puede ganar. Un vaquero. Que es del equipo azul. Y puede ganar. También. Un Yori Dan. Que es del equipo azul. Y prontamente. Se va a recuperar. Y del equipo rojo. También puede ganar. Anissa. Yamile. Catherine. Magallón. Puede ganar. Briadan. Ney. Hay muchos. En realidad. En el equipo rojo. Que pueden ganar. Porque el equipo rojo. Aparentemente. Ahora está más fuerte. Que el equipo azul. Porque tiene. Atletas. Que no están lesionados. Y eso también. Es algo. Que le puede retar. Al equipo. Azul. Miren. Vamos a ver. Este video. Donde el vaquero. Da las declaraciones. Yo represento. El mes de marzo. El mes. De consumismo. Con su misma pareja. Con su mismo carro. Con sus mismas ganas de trabajar. Con sus mismas ganas de salir adelante. Con su mismo traje. Con su mismo. Con mi mismo sombrero. Ahí ustedes ven. Donde el vaquero. Menciona. Y dice. Que él. Nada más. Es de los hombres. Que tiene. Una sola pareja. O sea. Que sigue con su misma pareja. Ustedes lo vieron. Ahí que él dice. Yo sigo con mi misma pareja. Y eso. Y eso. Se puede interpretar. De que él sigue. Con Nona. En realidad. Porque él dice. Yo sigo con mi misma pareja. Con mi mismo carro. Yo soy. De eso. Sé que soy así. Y elige su mes. Esta dinámica. Se realizó. Es. En el programa. Que ahora. Telemundo. Realizó. Para. Ellos. Hablar. Sobre reality. Y reaccionar. Entonces. Ahí los atletas. Tuvieron que mandar. Un video. Diciendo. Que mes. Ellos eran. Y por qué. Y ahí vemos. Como el vaquero. Da las declaraciones. De que él. Es. Del mes. Correspondiente. Y dice. Que él está. Con su misma pareja. Eso es. Que lo dice. Ahí ahora. Usted lo puede interpretar. Como usted quiera. Ahora bien. Yo voy a estar investigando. Para confirmar. Mucho más. Sobre esto. Para. Para ver. Es que hay. Y traerle. Por aquí. La confirmación. Si el vaquero. Y Nona. Están juntos. Porque al parecer. Si. Con esas declaraciones. Que el vaquero dio. Porque cuál. Cuál. Es la pareja de él. O cuál era. Era Nona. Entonces. Si él sigue. Si él sigue. Con su misma pareja. Él está mandando. Un meta mensaje. Ahí para decir. Que sigue con ella. Y eso hay que saberlo. Dale me gusta. A este video. Si te alegro. Esta noticia. De que al parecer. El vaquero. Está dando señales. De que si está con Nona. Dale me gusta. Si tú quieres verlo junto. Y nos vemos. En un próximo video. Esto fue famoso. Bastai TV. Tengo un próximo video. Tengo un próximo video. Tengo un próximo video. Tengo un próximo video.